Bienvenida a todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy, al público en general y por supuesto a los medios de comunicación que están presentes. Hoy estamos reunidos en esta plaza para celebrar el programa para prevenir y denunciar la violencia comunitaria en el transporte público en el municipio de Puebla, iniciando una campaña también en Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Huautzinango, Atlixco y Tezutlán. Para dar inicio vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Contamos con la distinguida presencia de nuestro presidente municipal constitucional, el maestro Gabriel Alvarado Lorenzo. Contamos también con la presencia de la directora de operación regional del Instituto Poblano de las Mujeres, la ciudadana Michelle Domínguez Contreras. Asimismo, nos acompaña la presidenta del sistema DIF municipal, la licenciada Liliana Luna Aguirre. Se encuentra con nosotros también la directora del Instituto Municipal de la Mujer, la licenciada Monserrat Gómez Nava. Asimismo, se encuentra el encargado de supervisión de transporte en la región de Huautzinango, el ciudadano Juan Pablo López Alvarado. Contamos también con la presencia del ciudadano Ausencio González Carmona. Representantes de transportistas, Héctor Duarte González. El ciudadano René Martínez Garrido. El ciudadano Ignacio González Domínguez. Y al ciudadano Antonio Martínez. Vamos a pedirle a nuestras autoridades que tomen asiento. Y vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida de nuestro presidente municipal constitucional, el maestro Gabriel Alvarado Lorenzo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta su casa aquí en el mero centro, en el corazón de Huautzinango. Muchísimas gracias por estar con nosotros del Instituto Poblano de la Mujer. Michelle, bienvenida a Huautzinango. Amigo delegado Juan Pablo López Alvarado. Además, hasta parientes salimos. Bienvenido. Amigos transportistas, un gusto siempre contar con su apoyo, como siempre, en nuestro municipio. Esta no iba a ser la excepción. En un tema tan importante, jóvenes, que es el combate a la violencia contra la mujer. Y qué bueno que están aquí para apoyar este proyecto que tiene el gobierno del Estado y en donde participa el Instituto Poblano, el Instituto Municipal de la Mujer que dirige la licenciada Montserrat Gómez Nava. Así que, les agradezco que estén. Vamos a echarle muchas ganas para que no se den tantos actos de violencia en los medios de transporte, en nuestro municipio. Yo estoy seguro que con el apoyo de todos, las instituciones educativas, los maestros, lo vamos a lograr. Así que, enhorabuena, felicitaciones. Cedo el uso del micrófono para que nos compartan los detalles de este programa. Bienvenidos todos. Y a continuación interviene la directora del Instituto Municipal de la Mujer, la licenciada Montserrat Gómez Nava. Buenas tardes, Honorable Presidium, estimados regidores, compañeros de trabajo, señoritas, jóvenes y público en general. Que nos acompañen el día de hoy, sean todos bienvenidos. En el nivel secundario y bachillerato, más del 80% de los alumnos toman el microbus para trasladarse de sus casas a la escuela. Es por esto que el transporte público se ha convertido en un servicio de primera necesidad, por lo que se vuelve trascendental blindar este medio para evitar cualquier tipo de agresión, ya que actualmente varios alumnos, principalmente mujeres, son víctimas de palabras ofensivas, de miradas morbosas y en algunas ocasiones han sido tocadas contra su voluntad. Dada esta situación, celebro que el día de hoy nos acompañen nuestros amigos transportistas, del señor Ignacio González, René Martínez Garrido, Ausencio González Carmona y Héctor Duarte González. Gracias, sinceramente, por el apoyo. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Gracias por brindarnos su apoyo incondicional y sumarse a esta campaña preventiva. Asimismo, me enorgulloce de contar con el apoyo incondicional del equipo del Instituto Poblano de la Mujer Poblano, que el día de hoy no pudo estar la licenciada, pero está presente con nosotros en su representación, la licenciada Michelle Domínguez. Adicional, agradezco la participación del maestro Marco Antonio Hernández Islas, director del Centro Escolar Rafael Travioto Pacheco, y la directora general de la misma institución, la maestra Lili Hernández Muñoz, quien en todo momento ha mostrado interés y preocupación por el alumnado a su digno cargo. Asimismo, celebro, nos acompaña el día de hoy, el licenciado Juan Pablo López Alvarado, encargado regional de Supervisión de Transporte Regional de Guautinango, Puebla. Por otra parte, quiero recalcar la decisión y el empuje con el que nuestro presidente municipal, el maestro Gabriel Alvarado Lorenzo, y su distinguida esposa, la licenciada Liliana Luna Aguirre, presidenta del sistema DIF municipal, me han instruido a atender y apoyar esta campaña, ya que dentro de los principales objetivos de este gobierno municipal, está el garantizar el bienestar integral para sus ciudadanas y ciudadanos. Estoy segura que con el apoyo de la sociedad civil, los transportistas y las autoridades municipales y estatales, erradicaremos estas malas conductas que tanto lastiman principalmente a nuestras mujeres guautinanguenses. Gracias. Ahí el mensaje de objetividad para realizar y llevar a cabo esta campaña en el municipio de Guautinango, Puebla. A continuación, vamos a recibir la intervención de la licenciada Michelle Domínguez Contreras, directora de operación regional del Instituto Poblano de las Mujeres. Presidente, desde el gobierno del estado, sabemos que en Guautinango se está trabajando mucho por la educación, por la salud, por las familias de Guautinango, y también nos da mucho gusto saber que hoy se suman, y ya desde que entró, desde antes de entrar a su gobierno, al trabajo por las mujeres de Guautinango. Le envío un saludo muy afectuoso de parte de la directora Verónica Sobrado Rodríguez, del Instituto Poblano de las Mujeres, a usted y a su esposa, Liliana. Asimismo, agradezco a la licenciada Monserrat que nos acompaña y que nos invita el día de hoy para trabajar juntas, a todos los concesionarios de los microbuses, los transportistas, también al delegado Juan Pablo Pérez Alvarado, que está aquí con nosotros de la Contraloría del Estado. Hoy arrancamos una meta, chavos, una meta para el transporte público, ya que piropos de carácter sexual, tocamiento físico con genitales, y fotografías infraganti, son una de las muchas formas de violentar a las mujeres en el transporte público. Estamos expuestas a este tipo de violencia, y muchas veces hace ratito les preguntaba, tú has sido violentada en el transporte público, y me dicen no, y les pregunto, ¿te han echado algún piropo que te moleste? Y me dicen sí. Entonces hoy aquí ya vemos mujeres, hay mujeres, muchas mujeres, que quieren conocer sus derechos, y que te digan un piropo de carácter sexual, sí es violencia. Y estamos aquí, porque con los concesionarios, y los transportistas, estamos iniciando esta campaña, que nos va a ayudar a darnos cuenta, cuando somos violentadas en el transporte público. Vamos a intervenir de la siguiente forma, les voy a platicar, se van a pegar unos microperforados, gracias, se van a pegar unos microperforados, que dicen, viajar segura es mi derecho, en todos los autobuses.